Con el médico psicoterapeuta, el es Gabriel Floresciani, ustedes ya lo conocen, segmentista de aquí de la mañana del 4, y se viene con un tema muy pero muy bueno porque es positivo y vamos a hablar acerca de los hábitos que nosotros podemos tener como seres humanos, como personas, para ser más felices. ¿Qué podemos hacer en lo cotidiano, todos los días, para sentirnos con esta sensación tan bonita que es la felicidad? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Cecilia Agustín y todo el equipo, ¿los saludamos? Cecilia Agustín, qué lindo, un gusto saludarlos desde aquí, desde Buenos Aires. Claro que sí. ¿Cómo está, doctor? Bueno, vamos a hablar acerca de los hábitos o los pequeños hábitos que podemos hacer para sentirnos felices o para, si realmente registramos que esta sensación no la tenemos hace mucho tiempo, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Mira, el cerebro humano tiene la capacidad de recordar. Todos, todos tenemos capacidad de recordar. Un hábito, una técnica de las neurociencias es traer un recuerdo lindo, un recuerdo positivo. Ponerle, cuando salimos a cenar con alguien que la pasamos bien, un partido de fútbol, por ejemplo, yo soy de River, así que cada vez que me quiero poner contento, rememoro determinados partidos, determinadas finales. Bueno, busco, por ejemplo, cuando estoy frente al mar, grabo, grabo a través de mi vista y mis oídos, mis orejas, grabo el sonido del mar, las montañas que son tan lindas. Entonces, todos esos recuerdos, todas esas imágenes que me producen paz o me producen placer. Entonces, inmediatamente las traigo a mí, a mi mente, y la mente humana, el cerebro, lo cree. Claro. Es decir, le podemos mentir a nuestro propio cerebro. Entonces, traemos esa imagen y en ese momento nuestro cerebro va a ponerse contento, feliz, y va a producir determinados químicos como la dopamina o aumento de serotonina, y nos vamos a sentir felices. Doctor, más allá de tener esta capacidad que muchas veces o muy pocas veces la usamos, que es de traer a nuestra cabeza estos buenos recuerdos de buenos momentos y alimentarnos de eso, pero ¿cuáles son los pequeños hábitos que nosotros podemos hacer para llegar al estado de felicidad? Es decir, para que nuestro backup, tener más momentos felices para pensar, ¿qué podemos hacer? Y que algo que sea simple, que uno diga, bueno, esto todo el mundo lo puede lograr. Tomarse un té, por ejemplo. Tomarse un tecito, un tecito calentito y tomárselo con tranquilidad mientras que estoy respirando. Y de esa manera calmo la ansiedad y es un momento de placer. Eso sería, por ejemplo, una cuestión bien, bien, bien práctica. Ahora, doctor, pensaba en esto, ¿no? Porque sucede que usted dice, tomarse un té es un momento que da placer y que nos lleva a la felicidad. Preparar el mate, un ritual que a muchas personas le gustan y que les da felicidad. Ahora, ¿es importante pensar que en ese acto tan cotidiano que estamos haciendo nos da placer? ¿Es importante pensar en eso? Porque si no queda como que es algo cotidiano, que lo hacemos porque es lo normal. Pero no estamos pensando en ese lugar de qué bien o qué lindo este mate que estoy por tomar que me hace bien, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ahí tenemos un... No sé, ahí... Hola, hola. Hola. Iba, a que en el sentido de los actos que hacemos que nos hacen bien y nos hacen felices, ¿hay que estar pensando uno siendo consciente de lo que está haciendo nos hace bien? Exacto, Cecilia. Es decir, me tomo un tecito calentito y ese es un momento de placer, pero lo tengo que combinar con el pensamiento. Vos bien lo dijiste. Es decir, me abstraigo, salgo de ese pensamiento de todos los días, ¿no? De lo cotidiano. Voy a la cocina, me preparo un té, ese mismo movimiento de esperar el agua caliente, de poner la azúcar. Entonces, estoy bajando la mente, tengo que hacer el esfuerzo de bajar la mente a ese momento de lo que estoy haciendo y primero me concentro en el momento. Sé que tomarme un té me genera placer o es un momento lindo. Y luego trato de alejar ese pensamiento negativo y lo que te comentaba, tratar de traer un recuerdo lindo. Entonces, con eso estoy sacando a mi cerebro, a mi mente de los problemas y de lo que vengo sintiendo en ese momento. Esto, doctor, es lo que muchas veces no se escucha este término de poder resetear la cabeza, de poder hacer ese reset de cuando aparecen pensamientos negativos o que son feos o que realmente hace que uno empiece a sufrir y a sentir dolor. Bueno, este reset de decir, bueno, hay algo también que nos puede hacer bien, ¿no? Obviamente, siempre siendo conciencia de que la vida a veces es difícil y que todo se pone difícil y cuesta arriba, pero hay pequeñas cosas que nos pueden hacer bien y hacernos sentir mejor, ¿no? Exactamente. Si alguien tiene una mascota, en ese momento acariciar la mascota, bueno, hablarle. Yo tengo un gatito que se llama Keops, entonces recién, bueno, yo estoy trabajando de temprano y tengo al gatito acá dando vueltas y de repente le hago un... lo acaricio o le hablo al gato. Decir, doctor, te vamos a internar. Pero bueno, todo eso baja. O de repente irme a comprar algo, salgo, me voy al kiosco, al supermercado, me concentro en qué voy a comer. Entonces la idea es salir, tengo que salir rápido de lo que estoy pensando negativamente y buscar, y buscar permanentemente situaciones que me generen placer y que me generen felicidad. De esa manera, entonces, corto el circuito negativo. Es decir, antes de traer la sensación de felicidad, tengo que decir, bueno, a ver, tengo que pagar las cuentas. Bueno, pero no, no, la vida no pasa por las cuentas. Te digo, ¿no? Todos nos preocupamos por las cuentas. Sí. Pero comienzo a hablarme a mí mismo y sacarle y restarle importancia a eso. Comienzo con ese proceso y después me voy a comprar algo o miro al cielo o acaricio a mi gatito. Entonces bloqueé el pensamiento negativo, comienzo a bloquearlo, pero también realizo un acto, un hábito que me genere placer y felicidad. Excelente, como siempre, doctor, le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 y que tengan muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, saludos. Hasta luego. Hasta la próxima, gracias.